Efraín Arteaga, dirigente de Exbraceros en Lucha, señaló que su organización se unirá a la Coordinadora Binacional de Exbraceros para protestar durante la próxima semana en la ciudad de Toluca por las medidas que pretende emprender el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. El gobierno de Peña Nieto ha decidido dar el tiro de gracia al programa de compensación a los exbraceros, cuando apenas lleva un 5.6% de avance en el cumplimiento del objeto del fideicomiso. Nos parece una decisión no sólo injusta, sino ilegal, anticonstitucional y violatoria de los derechos humanos de los exbraceros. Y, en buena medida, por esa razón, por estas decisiones arbitrarias que está tomando la mando Peña Nieto, es que hemos tomado la decisión, no sólo de Exbraceros en Lucha, sino la Coordinadora Binacional de Exbraceros, de que nos vamos a movilizar a la ciudad de Toluca, Estado de México, desde el próximo sábado, para estar ahí desde el domingo 16, lunes 17, martes 18 y miércoles 19, para manifestarnos. Aprovechando que el miércoles 19 se va a llevar a cabo ahí, en Toluca, la llamada Cumbre de Líderes de América del Norte, donde se van a reunir el presidente Barack Obama de los Estados Unidos, el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, con el presidente Peña Nieto. Y, particularmente, le vamos a exigir a Peña Nieto que se dé continuidad al programa de apoyo social, que no se baje la cortina del fideicomiso. Con imágenes de Julio César Lara, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.